Hoy una jornada extensa, los chicos, el personal auxiliar de la escuela comenzó muy temprano, alrededor de las 7 de la mañana, bueno, a limpiar las aulas, las galerías, y bueno, lleva bastante tiempo porque ya son alrededor de las 10 y media de la mañana y todavía no se ha terminado. El personal de la escuela que estuvo ayer presente, siendo parte de las elecciones, ¿qué les comunicó? ¿A qué hora finalizaron ayer? Terminaron alrededor de las 22.30 de la noche. Es decir que ese fue el horario donde se terminó con el escrutinio en todas las mesas, ya empezaron a retirarse quienes eran parte de las mesas y quedaron las autoridades de la escuela. Correcto, sí, sí, terminaron a las 22.30 y sí nos informaron que a esa hora comenzaron a retirarse del establecimiento. Y bueno, empezamos a limpiar con lavandina, por supuesto, con desodorante, detergente, todas las cosas que nos prohijo la directora antes de irse. Y bueno, ahora entre todos estamos limpiando cada uno su sector, donde hubo mucha hierba, las aulas quedaron todas desordenadas, y aparte también muchos papeles donde todos esos papeles son de los escrutinios que hubo. Se junta todo y se limpia y se deja en condiciones las aulas y todo lo que sea galería. Todavía nos faltan los baños, que todavía no hemos podido llegar, pero ya en cualquier momento terminamos. Lleva varias horas igual. Sí, 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 desde las 7 y todavía no hemos podido terminar de limpiar, como verás mi compañera, todos tenemos un sector distinto y nos vamos acomodando en ese sentido. ¿Cuántas ordenanzas son? De mañana somos 3 y de tarde son 2. Ya hubo otras elecciones aquí, ¿se encontraron más o menos con la misma cantidad de basura? ¿Fue distinto? Sí, 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 la basura siempre es igual, o sea, la misma cantidad. El desorden también, o sea, después venimos nosotros y ordenamos. Pero bueno, es parte de nuestro trabajo y lo hacemos medianamente bien en lo que se puede como para poder dejar la institución a corte. Gracias por ver el video.